Nos metimos hasta los camarinos del Tenorio Cómico que se presentan en el Teatro Aldama y los actores nos mostraron todo lo que hay tras bambalinas y sobre el escenario. Pues todo lo que es mi maquillaje, ya sabes, cosas, mis lociones, mi cristito, pues me gusta estar en paz, por eso lo decoro así. Si tú puedes ver el tratamiento que le dan al piso, ya el callo que tiene a Go con esto de producir, si tú ves todo es corpóreo, digo, hay algunas cosas que aprovechamos de Frankenstein, porque la inversión fue muy grande. Sí, para qué voy a mentir. La obra cuenta con un gran elenco y el público ha respondido muy bien en taquilla. Viste que contamos con un elenco multiestelar, carnal. Está nada más y nada menos que Manuel Loco Valdés, está Benito Castro, Ana La Salvia, Ninel Conde, Daniel Bisoño, María Elena Saldaña, Gustavo Muguía, Julio Alegría, El Macaco. Ya había estado yo en la obra, pero nunca había interpretado al protagonista, entonces pues es puro lujo, imagínate si uno carnal. Pudimos ver que son los propios actores los que se maquillan antes de salir a escena, pero siempre con buen humor. A ver, lo que pasa en las giras, lo que pasa en las giras, se quedan las giras. Es cierto, pero me está acusando, esto no es cierto. La persona más revoltosa de aquí, yo creo que es Julio Alegría. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, nada más porque grito. Como vemos el fútbol, aquí todos los compañeritos, pues grito, me gusta la pasión. Marilena Saldaña nos mostró que no es fácil ponerse a su vestuario. Traigo acá la calzonera, adentro de la calzonera traigo una chipiturga que es para poner unas botellas, entonces me tengo que poner eso y luego ponerme el micro de este lado y de aquí, por acá. Y Nel Conde luce más guapa y sexy que nunca en El Tenorio. Bien contenta, pues sí, ya me siento como en familia, muy agradecida con todo el equipo del señor Gou por la confianza y por permitirme divertirme tanto en escena. Un show de risa garantizado, donde predomina gran compañerismo entre los protagonistas. Los esperamos aquí en El Tenorio cómico, no se lo pueden perder, ¿así es Benito? Algo muy romántico y encantador. Benito ya está cayendo, yo sé, en un momento. ¡Qué emoción! Todos los días sale el sol, Flavio Machuca.